Hola Rolo, esto que vamos a ver ahorita va a ser la regla de 3, es otro pequeño tip Si, esta a lo mejor ya lo dominas tu, espero que si, pero mira, mas vale Esto no, igual no te lo tienes que aprender de memoria, esto nada mas es que sepas hacerlo Que sepas como funciona y te va a quitar muchos problemas Siempre acuérdate de tener papelitos a la mano para que hagas tus cuentas y todo En física muchas veces te van a dar valores en diferentes sistemas de medida Yo creo que ya viste que está el sistema internacional, el sistema métrico decimal, está el sistema inglés Y entonces a veces los profesores, sus ejercicios te dan unos datos en metro, otros datos en pie, otros datos en yarda Que yo sepa, hasta la fecha te dejan sacar tablas de conversiones ¿Sí? O te dicen, haz tu tabla con los que usamos en clases más seguido Pues que si usamos pies o que si usamos yardas o que si usamos metros Te dejan que hagas tu tablita de conversiones, de equivalencias, cuánto equivale una cosa a otra Y ya a la hora de hacer los ejercicios lo único que tú haces es el dato que te dan Convertirlo a lo que necesitas Y la forma más sencilla y segura es usar la regla de tres ¿Ok? Por ejemplo, a ver, aquí vamos a usar el tiempo para que no te me hagas bolas Tú sabes que una hora es igual a 60 minutos Si yo te digo, a ver Rulo, te estoy hablando de 45 minutos ¿Cuántas horas son 45 minutos si yo lo quiero saber en horas? ¿Cuánto es? Tú me vas a decir, tres cuartas partes No, pues a ver, entonces hacemos una regla de tres Acuérdate, aquí es una hora es igual a 60 minutos 45 minutos vamos a poner horas con horas y minutos con minutos Entonces los minutos los pones debajo de los minutos 45 minutos, ¿cuántas horas serán? ¿Sí? Entonces la regla de tres, acuérdate que va cruzado, se multiplica Y recto se divide Entonces ahí es donde aplicas ese Ahora sí, de 45 por una 45 entre 60 ¿Cuánto te da? Entonces haces tu cuenta 45 entre 60 Pues me da 0.75 horas Ay, ya me salí de la cámara Horas Entonces acuérdate Otra cosa que te tienes que acordar Y esto en física te ayuda mucho Porque el maestro te va a estar preguntando Bueno, ¿y aquí qué es? Masa, aceleración ¿Qué es? Cuando hagas tus conversiones Minutos con minutos se eliminan Y lo único que te quedó es horas Entonces son horas Estamos Esta es tu voz sencilla Pero a ver, vamos a hacer otro ejemplo Mira, por ejemplo, que te digan ¿Sabes qué, Rolo? Yo te voy a pagar 800 pesos Por 3 horas de trabajo ¿Sí me explico? Te voy a pagar 800 pesos por 3 horas de trabajo Pero tú me trabajaste Este 17 horas ¿Cuánto te debo de pagar? Entonces Haces tu regla de 3 800 Por 3 horas ¿Cuántas horas trabajé? Horas con horas Acá abajo 17 horas Entonces Cruzado se multiplica Es lo único que tienes que aprenderte Cruzado se multiplica Recto se divide ¿Ok? Entonces sacas tu supercalculadora Que ahorita ya te deben de pedir una Una ¿Cómo se llama? Científica Entonces multiplicas 17 Por 800 Igual Entre 3 Y te va a dar el resultado Ahí está Entonces ¿Cuánto me tienes que pagar? 4533 Punto 33 ¿Qué cosa me vas a pagar? Horas con horas se van Y me queda únicamente Pesos ¿Sí? Esta es la regla de 3 Esto lo puedes necesitar mucho Porque te van a decir En lugar de kilogramos Te van a decir Tengo libras En lugar de De libras O O de Metros Te van a decir Tengo yardas Tengo pies Entonces tienes que hacer la conversión Usa la regla de 3 Que es lo más fácil Y usa correctamente La fórmula Que te dé ¿Sí? Espero no se te olvide